y cómo están gente linda un abrazo tremendo cómo están gente linda del guapo mundo vamos con todos chicos porque se nota que quieren y claro que sí esto es callejero fino ryan castro está bellaca está coqueta y ya me imagino cómo será el coro de callejero fino claro que sí vamos con todo ultra mega genial fabulosa like a fuller manek br que si no son parte de la familia suscríbete para todos chicos ok ya ok directamente tenemos un teclado un teclado media y un teclado mini sintetizador midi que se ocupa muchísimo para la cumbia eso se dice a la gómez dice esta vez acá está coqueta atentándome y sólo con los reloj o estoy perreando te esta vez acá está coqueta atentándome todas las canciones empiezan igual weón del callejero fino mira hay un problema y un conflicto mental que tengo yo con callejero fino me gusta la cumbia de hecho argentina a ver tiene tremendos artistas de cumbia inclusive yirda que es un emblema ya tiene cumbia sonora como yambao tiene cumbia villera como pibe chorro damagrati que es tremendo tiene cumbia tropical ráfaga etcétera etcétera son tremendos antonio ríos tiene cuantos también rock latino tiene esa g&t tiene esa soda estéreo que son tremendos fito paes nada que decir pero es que callejero fino siento y esta es mi opinión siento que que no hace nada weón la la voz que tiene callejero fino es cuadrada escuchas una canción otra canción y va a ser igual ese es el problema que tiene callejero fino no me creen inclusive eso inclusive las rimas las saca de otras canciones para la gata rafa no palo 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 giles rafagazo es que tú sabes de eso eso lo sacó de yomo de la canción todo el peso weón dale yo siento que la base siempre ha hecho todo para callejero fino me siento muy crítico y no es que lo odie ni nada pero es que en realidad hermano ya huevón aquí se encontró un hermano porque rima igual que él el tono de voz a ver con duki me gustó con duki huevón la reacción que hice con duki a mi duki me gustó duki rimó bastante genial pegó bastante bien tenemos de fondo el tema musical ya vamos con el tema musical tenemos bueno estoy tratando de cambiar el chip huevón tenemos de fondo el la pista con un relo a cada rato el mismo reloj tenemos un snare de reggaeton propiamente de reggaeton pero con un filtro encima te 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 carecemos del de de kick de momento y tenemos el teclado que a veces se asoma el teclado ese que se ocupa muchísimo para para que incluso yo diría que el mismo teclado midi tipo sintetizador es el que ocupa damas gratis es tremendo de claro es uno de los más usados el rango está por ahí no pero pero aquí lo hace como un relu aquí como un relu esto mira la las rimas tan tampoco me gustan huevón las rimas tampoco me gustan yo yo voy a parecer un crítico de mierda y se darán cuenta en las otras canciones que no no soy crítico pero es que esto a ver teclado ten ten o sea no hay más juego en ella me baila yo le tiro los billetes y escucha ya despeja tu mente escucha qué es lo que rima ryan castro y qué es lo que rima callejero fino que ahí mismo se está tomando la cabeza como diciendo la concha los dos no tenemos una mierda de talento para cantar listo vamos a ver calladito sin bulla si ella me baila yo le tiro los billetes te gustan los malos desde los 17 tú le vienes con el merch y yo la conquista en la de desde que yo me la como ya no compra ni juguete como diría europlay pero que pasa como ya no compra ni juguete esta bella que esta coqueta está tentándome y yo loco estoy re loco estoy perreando le esta bella que esta coqueta está tentándome y yo loco estoy re loco estoy perreando ya ahora uno dos tres vamos con todos chicos estoy con un par de turra estoy con un par de turra estoy con un par de turra que se baja para tu ria un par de turra y se bajan a tu ria o patrullar yo entiendo que ellos tengan seguidores y yo no estoy en contra de él para mí genial que el callejero fino no le esté yendo bien y que le siga yendo bien pero aquí yo tengo que dar mi reacción de analizar las cosas la voz no es buena la base es repetitiva los tonos es repetitivo inclusive estoy tengo dos opciones dos opciones le doy dos opciones una me corto las pelotas y se la regalo al gato mío que tampoco las tiene porque está castrado y dos no reacciono más a callejero fino huevón de verdad como producción es buenísimo los efectos que le ponen abajo el fondo todo como producción no hay nada que decir el problema lo tenemos con la voz o sea si le pones que si yo como se llama esta canción ah no sé huevón le pones una canción una base de una canción una pista de soda estéreo pero con esta o es que créeme que no pega no pega la wea no pega ponle bohemian rhapsody con la banda original de queen y pone la voz de callejero fino no pega la huevada vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa voy a ir al último vídeo de callejero fino que tenga por acá no al último vídeo que debería tenerlo por acá ya bueno este ya lo vimos con con duki y el que el que salvó ahí yo creo siento opino y todavía pienso que fue duki el que salvó ese vídeo fue duki quien salvó ahí no fue callejero fino callejero fino vuelve a cantar y lo vuelve a hacer de la misma forma y no hay más es lo mismo relu ya a ver vamos a adelantar un poquitito aquí ok por acá listo ok vamos a ver qué tal por ahí no vamos ah sí quedó pegada la wea ya esta noche del pari es un vacilón mano arriba jarra arriba quiero humo y alcohol nada de nada 0 chucucero amor es que es igual weón es igual ya está me voy a la mierda adiós